Hola, hoy voy a hacer un bizcocho rico rico, como dice Argueñano. Vamos a ver, este bizcocho lleva yogur riego, aceite suave, de oliva, crema de urina, zanahoria, manzana, almendra y pasas, panela, harina que la voy a mezclar y en lugar de naranjo, como no tengo naranjo, voy a poner dos mandarinas, el zumo y la ralladura, así que vamos a ello, voy a empezar, ya os pongo las cantidades al final, recordad. Bueno, como otras veces se me olvidaba el ingrediente principal, son los huevos, en el momento tengo aquí las tres claras, son tres huevos, tres claras que las voy a hacer a montar, las tengo separadas y las estoy dejando en la nevera para que no sean frías y puedan montar bien y por otro lado voy a empezar a rallar elementos que luego juntaré con el azúcar. Aquí tengo la zanahoria y la ralladura de la mandarina, ya he sacado el zumo, ahora voy a empezar a rallar y voy dejando estos ingredientes poco a poco para luego mezclarlos. Ya tengo la zanahoria rallada y la piel de la mandarina, las que no tenéis robot, pues nada lo hacéis con la picadora y luego mezcláis en un bol, no hay problema, todo se puede hacer de dos maneras. Después de rallar la zanahoria con la piel de la naranja, la mandarina, añado la manzana porque si lo trituró todo junto, la manzana me va a quedar muy espachurrada. Mal dicho, pero bueno, para que me entendáis. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle unos toques para que me la pique también. La zanahoria la puse unos 16 segundos al 5 y la manzana la acabo de poner 5 segundos al 4. Entonces así queda para que veáis la textura. Aquí tengo las yemas con el azúcar. Vamos a batirlo bien hasta que salga una espumita de esas que no se va a poner blanca, como si fuera azúcar blanco, pero bueno, ya sabéis. 40 segundos al 6 y ahora ya he hecho el aceite, el zumo y la manzana y la zanahoria. Lo último iremos con la harina. Acabo de echar el aceite, las almendras, 20 gramos de almendras y 20 gramos de pasas y voy a triturar otra vez. Bueno, ahora voy a ponerlo al 5 o al 6 para que se pasen las almendras un poco y las pasas. Acabo de añadir la zanahoria con la manzana, el yogur griego, el zumo y le voy a dar otra pasadita para que se mezclen los ingredientes y ya empezar con la harina. Y tendré a punto la clara montada porque es lo último que se añade. Aquí están los bizcochos. Dijo bizcochos porque es que ya sabe tanta masa que entonces he usado uno que viene, se tendrá unos 15 por, 13 por 18. Este es un cake pero no lo hice muy alto, eche poco, para cocerlos a la vez y que tuvieran la misma cantidad. Y este redondito pues lo mismo. Este tendrá como 18 también por más o menos 18. Ahora falta que cuando estén fríos los corte. ¿Veis? No son bizcochos al llevar pues las pasas, la manzana, todo lo que lleva, no son bizcochos de subir mucho. Has llevar harina integral pero bueno, están buenísimos. Así ha quedado la textura del bizcocho. Como veis queda muy jugoso, no queda muy alto, pero todo yo creo que, vamos, siempre me pasa igual cuando uso azúcar panela, cuando uso los frutos secos, cuando uso zanahoria o manzana. Porque claro, las texturas son blanditas y hace que no quede tan inflado el bizcocho. Pero os aseguro que ya lo he probado y está buenísimo. Sobre todo muy sano. ¡Chau!